Me he hecho los suelos muy bien, yo estoy cao Qué guapísima la primera y la tercera Yo diría la tercera Más guapete No me llama tanto la atención Puede ser muy guapo La dos no es la que hemos visto antes Ropa blanca Sí Ah, pues mira, pues lo entiendo Es que las cejas de esta chica me gustan Es que te llama la atención, ¿no? Te acuerdas de su mirada y tú Hostias Pero bueno, actúa juntas Qué jefas, ¿eh? Mira las películas Ha aprendido de la madre Cómo se mueve la madre Olé, toma ya Qué elegante, ¿no? La madre Sí, sí, qué cuerpazo Uy, ahí no sabía quién era, ¿eh? La madre y quién era la hija Impresionante Su padre y su mamá Hostias, chaval Pues qué guapa es Estás muy guapa ¡Holo! El padre parece un diseñador de moda, tío No sé por qué, además muy jovencito Ha cogido lo mejor del padre y de la madre Rasgos muy europeos De hecho, el padre Unos rasgos europeos que... Esta chica es muy guapa Impresionante lo de esta chica Ay, qué adorable Sí, sí A ver, es que las mamás, tío Son muy adorables Mira Mira, qué guapa es Qué guapa Qué cuquito Ella abrazando a su madre Me parece tan tierno Qué clase Qué mona, tío Hola, ¿qué? Pero si parece más joven la madre que ella Literal, yo pensaba que era ella No No jodas O sea, yo pensaba que eran como mejores amigas o algo así Me quedaba súper loco Sí, sí, sí Sí, sí Y muy joven Qué loco Madre mía A ver si es verdad que es muy guapa Mira, tío, ahí